¿Qué haces antes de despedir el año? ¡No, no, espérate, espérate! ¡Ay, güey! ¡Reír! 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 Va a ser obligatorio. ¡Oh, my God! Con... ...Mauricio, Marta, Regina, Casandra, Omar, Adrián, Martín, Tiare, Marimar, Armando, Luis... ...y dale rienda suelta a la risa con el estreno exclusivo de... ...Carlos Sánchez, recién parido. Especial Risatón. Martes 28, todo el día, por Cine Latino. Martes 28, todo el día, por Cine Latino.